Ana María Lucas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Respirando ya ambiente navideño, ¿eh? Sí, ya... Por todas partes. Estamos... Estamos ya ahí, estamos ya ahí. Tenemos el viernes, la cena de empresa. Ah, estupendo, qué bien lo vamos a pasar como siempre. Esperemos que así sea. Ana, respuesta a la pregunta de la semana pasada, preguntábamos ¿cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Orihuela? Te explicabas que no todos los ayuntamientos de España tienen el mismo número de concejales, que eso va en función del censo, que de hecho varía según el censo. Puede ser que un ayuntamiento aumente o disminuya el número de concejales. Tú preguntabas concretamente, en estos momentos, ¿cuántos concejales tenía el Ayuntamiento de Orihuela? Había que decir 25. Vamos con la pregunta de la semana... de esta semana, vamos. Que tienen desde ya hasta la próxima semana. Y el ganador o ganadora del sorteo entre los acertantes se lleva dos entradas para los cines IMF de Torrevieja. ¿Cuál es la pregunta, Ana? Pues seguimos con temas municipales. Porque hay mucha gente que no conoce bien, no sé, cómo es la corporación, ni cuáles son sus nombres, ni cuáles son las delegaciones. Y no está mal que en nuestro pueblo que conozcamos un poco a sus políticos. Entonces mi pregunta para esta semana es, ¿quién es el o la concejal de Educación? Fíjate, tú dices que... bueno, antes que no se me olvide el número de WhatsApp. 630-37-2364. Repito, 630-37-2364. Mensaje de voz de WhatsApp al 630-37-2364. Tú decías que la gente debe saber cuáles son los concejales del Ayuntamiento y tal. Pues fíjate, yo creo que en Orihuela los concejales son bastante conocidos. Son conocidos, pero no sabe la gente qué áreas llevan. A mí me preguntan muchos, chicas, ¿quién es el concejal de Humanismo? ¿Quién es el Humanismo? Y es algo que yo no me lo aprendo. Es que lo leo en los periódicos, voy sabiendo. Y cuando se forma el Ayuntamiento, pues también me entero. Sí, pero fíjate, yo que vengo en Elche, he vivido prácticamente toda mi infancia y juventud, y ahí la gente se lo conoce al alcalde, y como mucho, mucho, si se le ocurra, a lo mejor al concejal que lleva el peso en la oposición, y se quedan con esas dos caras. Estoy seguro que si tú en Elche preguntas a la gente por los concejales, no tienen ni idea. Y en general, seguramente habrá... Y aquí, aquí en general, estamos. Aquí, no, Ana, no estoy de acuerdo. Pero porque estás aquí en la radio, y a la gente que tú traes... Yo he tenido una amiga que saludé una vez, de esto hace muchos años, a un concejal, adiós, hola, adiós, Ana, tal, y me dice, ¿quién es ese? Y le dije yo, ¿es concejal del Ayuntamiento? Y me dice, ¿ese? ¿Cómo es concejal si yo no lo he votado yo a ese? Y digo yo, pero chica, pero, es que, ah, creía que solo los de su partido. Ya, ya, ya. Eran concejales, hay gente que no lo sabe, no sabe cómo está estructurado. Y era una amiga mía, con una cultura media, normal. Pero aquí creo que los concejales en Orihuela tienen más presencia pública. Me refiero, por ejemplo, a Nosaldía del Pájaro. Sí, claro, los ven, pero no los encajan, ¿con qué? Muchos no saben ni que son concejales, porque salen otras personas que no son concejales, como el síndico, el síndico del año anterior. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Tenía yo esa sensación. Tenía esa sensación de que la gente en Orihuela estaba más informada. Más que en otros sitios, porque es más pequeño. Y en Orihuela se hacen muchos actos públicos, muchas cosas, y entonces se visibiliza esta gente, porque esto es más pequeño. El Che, yo creo que tiene muchísimos más habitantes. No, no te crees, bueno, a ver si tiene más, pero que no, yo creo que no es cuestión del tamaño. Es cuestión de la cultura sobre la política. Aquí, bueno, recuerda que, eso me lo han comentado compañeros de la televisión, de televisiones locales y comarcales, que los programas más vistos eran los plenos del ayuntamiento de Orihuela. Ah, eso sí. Porque se peleaban. Sí, sí. Y la gente busca el morbo. De acuerdo. Pero ya los estás viendo en la tele, en tu casa. Sí, claro, claro. Y ya les pones cara. Y quieras o no, tenían... Sí, pero porque había un medio privado que lo grababan, que había... que su gerente era también concejal, y antes estaba muy implicado con las cosas municipales, en fin, que... y eso era así. La gente lo veía, pero a veces no sabían. Lo que buscaban era ver la peleica y a ver quién... Eso no te digo que no. Yo estoy en la calle y conozco muy bien a mi pueblo, y mi pueblo es muy culto cuando le da la gana, pero esto le da como un poco igual que él lleva la concejal. Yo te digo una cosa, Ana. El hecho de que Orihuela haya tenido a un alcalde de Los Verdes que tuvieran representación, que hubiese tenido durante mucho tiempo un partido de ámbito local como era CL, Centro Liberal, luego Centro Liberal Renovador, un peso importante en el ayuntamiento, aunque ahora ya tengan las siglas de un partido de ámbito nacional como es Ciudadanos. Pero creo que eso demuestra que la gente a la hora de votar a nivel local en Orihuela... Piensa, claro. Ojo, no, no, porque lo lógico que hubiese sido durante, como otros ayuntamientos, Elche, Alicante, lo lógico, PP, PSOE y como muchos he colado a Izquierda Unida, con una representación que, si tenía suerte, podía hacer de bisagra, ¿vale? Si no, PP, PSOE, el bipartidismo. Y aquí en Orihuela, ¿no? Aquí en Orihuela tenías una variedad de partidos... Pero porque nos comunicamos mucho más, salimos a la calle... Y las candidaturas que se presentan, porque unas son las que llegan al ayuntamiento, pero se presentan una sopa de letras de Apor, del partido de Robles, que yo decía, madre mía. O sea, si aquí voluntad de partidos... Y eso está muy bien, porque es ganas de participar en política. Eso es pluralidad y eso es ganas de... Interés por colaborar en política, por participar, por... Y eso en otros municipios yo no lo había visto hasta que llegué a Orihuela, ¿eh? Sí, pero han sido circunstancias y cosas. Muchos partidos se han desmembrado, o sea, ha ocurrido cosas muy proclives a que tuvieran estas consecuencias. De todas formas, yo no quiero ser negativa. O sea, es verdad que este pueblo es muy político y se habla mucho en las calles de política. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Vamos, yo, desde que me salieron los dientes y entonces era una dictadura, porque yo nací casi en la posguerra, nací en el 46, y claro, yo eso lo he vivido hasta en mi casa y mi familia y todo. Y he tenido gente de todas las tendencias políticas dentro de la familia. Eso, ahí quería llegar yo, Ana, que Orihuela yo considero que es una ciudad muy política y que eso no tiene por qué ser malo, al contrario. No, pero en general, el pueblo no encaja, sí que saben que es concejal. Yo ahora he hecho una pregunta concreta. Vamos a recordarla. Quiero nombre y apellido, el primer apellido nada más, del concejal o la concejal de educación. Ya verás cómo llegan muchas respuestas. Que es muy conocida, que sale mucho en los medios, que ahora últimamente con los testámenes del cuento de Navidad, ha salido, por eso es muy fácil, y yo quiero hacer preguntas fáciles. Para el que no lo sepa, como oye la radio, sí es más que nada con un fin aleccionador, que la gente se entere de cómo se van llamando y qué áreas llevan. Mensaje de WhatsApp, 630-372-364. Nos hemos comido casi la mitad de la sección, Ana. Vamos allá. Venga, vamos con la frase célebre. Esta es de un actor muy conocido y muy guapo, que a mí me encanta, que es de Richard Gere. Que dijo, por más consejos que te den, hay lecciones que sólo aprenderás a base de caídas y golpes. Es cierto. Este es budista, ¿eh? Ya, ya lo sé. Esto es una palabra del Dalai, la más segurísima. Pero lo habrá cambiado un poco la sintaxis, pero es una frase muy verdadera, es una sentencia. Es cierto que por muchos conocimientos que tengas sobre una cosa, por mucho que hayas estudiado sobre eso, lo mejor para saberlo profundamente y que no se te olvide jamás, es la experiencia. Eso es el significado de esta frase. Por más consejos que te den, hay lecciones, por mucho que estudies algo, por mucho que te enseñes, hay lecciones que sólo aprenderás a base de caídas y golpes. Cuando te duele en carne propia es cuando lo aprendes de verdad. Y eso es lo que quiere decir. Vamos con las palabras de aquí. La palabra pansío, que a mí me hace mucha gracia, que es un poco lo de rancio, pero en otro aspecto. Una cosa que está pansía es que está lánguida, un alimento, está chuchurrío, también se dice, está un poco blando ya, un poco repuntadillo, eso es estar pansío. Una persona puede estar pansía y yo muchas veces digo, llevo el pelo pansío, quiere decir que está lamido, está blando, está sin cuerpo, eso es pansío. El paparajote es un fruto de sartén que llaman, que es un dulce casero. Murciano, ¿no? Es murciano, pero aquí también se hacen. Y a los niños pequeños, cuando les señalan los zapatos, por lo menos antiguamente, nos decían, mira qué papes lleva el nene, papes, a los zapatos, sí, se dice mucho. Papes. Los papes, en vez de los zapatos. La palabra parrancano sí que la entiendes. Sí, sí. El que tiene las piernas torcidas se le llaman parrancano. A las albóndigas le llamamos pelota. Pues aquí al que tiene las piernas torcidas, parrancano. Hay que fijarse en los niños si las tienen así para corregírselas, ¿no? Algunos les ponen algún aparatillo para que... La palabra pelote es una hierba tierna para los conejos. La gente la tiene por la huerta, van y cogen esa y la venden también para alimento de los conejos. Y la palabra peñero me encanta, pero tiene una connotación peyorativa. Este es un peñero, es un maleducado, un desarrapado. Y le pido perdón a toda la gente que vive en la peña, que han sido alumnos míos, son gente estupenda. En las faldas de la montaña, no quiere decir en cuevas, ¿eh? Aquí... ¿Qué peñero eres? Porque son gente un poco despachá, son despachados, son... te saben rebatir las cosas a su manera y un poquito por encima de la urbanidad mínima. Entonces, se le llama peñero a una persona que es así. De baja... de baja estirpe, de baja estofa significa ¿qué peñero eres? Y qué desarrapado, un peñero, esos peñeros. Y... y también se le llama por asimilación de la forma a las bombillas, aquí se les dice peras, tienen forma de pera. Sí, sí, eso sí que lo habías pensado. Cambia la pera de tu habitación que está fundida. Vamos con el origen de las palabras que la semana pasada Vamos con otra que pierda por... Por abuchear. La semana pasada fue abuelo y la palabra abuchear, ya sabemos todo lo que significa abuchear. Es un término que expresa enfado, desacuerdo por algo y se dan gritos, se abuchea en el fútbol, en el teatro, cuando se abuchea es que no ha gustado la función o el partido. Es hacer ¡Uuuuh! Eso es. Y ahora verás por qué... Acércate un poquito, Ana, perdona, al micro, si no te abucheamos y no se oye bien. Solmente mucho que tenga su origen en la onotopeya de ¡Uuuuuch! Lo acabas de decir. ¡Uuuuuch! Eran los criadores de las aves de cetrería. ¿Eh? Los llamaban así ¡Uuch! 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 Y luego con el buche, que es el estómago de esas aves, de esas aves, entonces ahí se compone la palabra abuchear, era llamar, pero luego ha habido una transgresión en el significado y significa mostrar que algo no te gusta, diciendo ¡Uuuuuch! porque era ¡Uuch! Lo de buche, lo de buche también merecería un capítulo aparte. Claro, lo de buche, ya lo hablaremos. Sí, lo de buche, ya nos llegará, como no teníamos tiempo, pero quiero que sepamos todos que abuchear viene de ¡Uuch!, que era la onomatopeya de los criadores y los que iban con los señores de cacería y tal para llamar a las aves de cetrería ¡Uuch! ¡Uuch! y luego el buche y ahí se hizo una unión y salió la palabra abuchear. ¿Tenemos tiempo de algo más? Pues mira, si quieres... Es que está el verbo uchear. Venga, coméntalo. El verbo uchear, esta realidad, ese proceso que acabo de contar, proviene de a uchear. Primero dio la palabra, como era ¡Uuuuuh! Primero dio la palabra a uchear, porque uchear es un verbo que es llamar a gritos. ¿Eh? Ves como todo casa con abuchear. El buche, está la B de ahí, del buche, el uchear, que es llamar a gritos por el uuuuuh, de lo de las aves de cetrería y a es a la manera de eso. Luego también merecería estudio, bueno, que ya se ha estudiado y que ya hay, en fin, que ya hay teorías al respecto, pero lo simbólico de abuchear o aplaudir, ¿no? Porque en principio, objetivamente, ¿vale? decir uuuuuh o aplaudir, ¿vale? Para mostrar a grado, en teoría son actos que no, que de por sí no son ni malos ni buenos. Pero son representativos de lo que tú entiendes, de lo que tú sientes. La moral, la costumbre, porque estamos hablando del ámbito moral, ha llevado a que un aplauso en nuestra sociedad sea algo positivo y decir uuuu negativo y esto cambia según la sociedad. Pero sin embargo, el pitido, el silbido, hoy día silba a todo el mundo aunque le guste, que a mí me parece de un mal gusto tremendo. El pitido, ¿verdad? Pero vas a un concierto y la gente está cantando el mejor cantante americano inglés y la gente pita, pero pita de gusto, no pita. Sí, pero yo no lo entiendo tampoco. Pero yo no lo entiendo, ¿por qué? Porque el pitido es abucheo. Claro, totalmente de acuerdo. Además, es desagradable. Es desagradable. Yo a mis alumnos me ponía eso ya cuando yo hace 11 años que estoy jubilada y ya se hacía. Pero ¿por qué? Porque nos gusta mucho no aplaudir, decir olé, viva, si tenemos muchas cosas. Sí, sí, pero el pitido para mí también es algo negativo. Es negativo. Yo me impactó la primera vez que fui al fútbol a un estadio repleto de gente cuando salió el equipo rival y todo el mundo empezó a pitar, claro, como señal de desprecio al equipo rival que salió en ese momento. Yo me quedé asombrado. Nunca había escuchado una pitada igual y estoy totalmente de acuerdo. No entiendo la gente que para mostrar su agrado en un concierto, sobre todo, pita. No. Pero pita además metiéndose los dedos o a veces cogiéndose el labio inferior. Cada uno tiene su... Un pitido agudo, agudo, agudo que se te mete en el alma y todo, a lo mejor, todo un estadio y están haciéndose pitido o toda una sala de conciertos o también en un estadio se hacen los conciertos masivos. Que la gente que quiera mostrar su agrado que aplauda o que diga ole, vivas o que manden besos. no pueden decir ole y viva la madre que te parió que es muy castellano. Pero los pitidos solo para... Los pitidos me parecen horribles. Para el fútbol, para el equipo rival o para... Pero eso, como con un sentido negativo. Para manifestar desagrado, no para manifestar alegría que ahora se utilizan para manifestar alegría. Ana María Lucas, hasta la semana que viene. Buenas semanas.